Es tan duro tener que caer, como ver pasar el tiempo Encerrados una y otra vez en campos de entretenimiento Te están buscando, te han encontrado Cada vez que ves amanecer, él está echando un día en su cuaderno Pararás por volver a nacer y caerás cualquier día dentro El mundo como todo sigue y tú no estás ahí Desde el agujero podrás verle sonreír ¿Quieres más? No lo ves, vuelte a empezar otra vez Quería oler la libertad y me escape del ataúd Tal vez pensé que al no mirar caerías, llévate al final Y solo sé que vi la luz, solo la mar y la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!